¿Qué es el PP de José Manuel Soria? El otro ganador de los comicios sería Román Rodríguez. La coalición liderada por Nueva Canarias lograría entrar en el Parlamento. Caen Coalición Canaria, encabezada por el actual presidente del Gobierno Regional, Paulino Rivero, y el Partido Socialista de José Miguel Pérez, tras rozar la mayoría absoluta en los anteriores comicios. Así, el PP podría obtener entre 16 y 19 escaños en la Cámara Autonómica con el respaldo del 30,4% del electorado, lo que representa una subida con respecto a 2007 de dos o cuatro escaños y un 6,5% de los votos. El Partido Socialista Canario podría perder entre 7 y 9 diputados al pasar del 34,31% al 26,9% de los votos. Con el 25,8% de los votos, Coalición Canaria solo obtendría 17 diputados, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del archipiélago. Por último, la coalición electoral creada en torno a Nueva Canarias conseguiría el apoyo del 11,6% de los votos regionales, lo que podría traducirse en hasta seis parlamentarios y en su entrada, por tanto, en el Parlamento. Sin embargo, las peculiaridades del sistema electoral canario podrían hacer que las tres principales fuerzas quedasen empatadas, con 18 escaños cada una.